Cada que se acerca un Mundial, los rumores sobre posibles llamados siempre surgen, al igual que las posibles sorpresas, motivo por el cual te recordamos las más sonadas del PRI en las últimas décadas. Cadáver VAL de EZ, Estados Unidos 94, el entonces delantero del León llevaba dos años sin ser convocado al PRI, sin embargo, Miguel Mejía Varón consideró que era necesario para el Mundial, motivo por el cual no solo lo incluyó en la anónima para Estados Unidos 94, sino que hasta se dio el lujo de ponerlo como titular ante Noruega. Jaime Herdiales, Francia 98, el mediocampista vivía un gran presente con el Toluca, sin embargo, nunca fue convocado durante todo el ciclo mundialista, pero Manuel Lapuente comenzó a llamarlo un par de meses antes de Francia 98 y terminó por incluirlo en la lista definitiva para sorpresa de todos, sin importar que ya estaba en el ocaso de su carrera. Luis Hernández, Corea Japón 2002, el matador había tenido una notable baja de juego y estaba lejos de aquel herde sorprendió al mundo en Francia 98, motivo por el cual causó gran sorpresa y... Hasta cierto punto molestia que Javier Aguirre haya decidido llevarlo al Mundial de Corea Japón 2002, pues en ese entonces uno de los mejores jugadores mexicanos era el Tato Noriega, quien no fue llamado... Chiquis García, Alemania 2006, el llamado de Rafael García para Alemania 2006 hectare ha sido probablemente uno de los llamados más polémicos, debido a que en aquel entonces su nivel estaba lejos de ser de selección y había jugadores como Cuauhtémoc Blanco y Adolfo Bautista, quienes estaban rompiendo la liga en México. Además, la crítica creció porque el entonces jugador del Atlas ya era el yerno del DT Ricardo Lavolpe. Bofo Bautista, Sudáfrica 2010, el Bofo fue duramente criticado porque Javier Aguirre lo llamó para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, debido a que su nivel no era el óptimo. Adolfo Bautista jugó 45 minutos en los octavos de final ante Argentina y su actuación fue para el olvido. Jonathan González y Omar Govea, Rusia 2018, el canterano de la América ha sido la gran revelación en el fútbol de Bélgica, a pesar de militar en el humilde Royal Ex del Muscron, y hoy es uno de los mejores mexicanos en el Europa junto con Irving Lozano, situación que le estaría dando un lugar para la Copa del Mundo. En tanto, el de rayados es una de las revelaciones de la Liga MX o un contención de esos rara avis que no predominan en el mercado, la buena para ambos es que tendrían cabida incluso como titulares dentro de un once. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!